¿Qué onda? Bienvenidos a otro nuevo video. Yo soy Matías Futbol, como bien sabrán, Matías Futbol Goalkeeping. Seguimos pensando el nombre, por favor, ahí. Antes del video quiero hacer un par de anuncios. Seguimos pensando en cambiar el nombre, por favor, échanos la mano. Próximamente haremos un sorteo y probablemente quien logre elegir el mejor nombre ganará. Entonces, pues ahí, por ahí nos pueden echar la mano. Otra cosa es que a partir de ahora, todo lo que estoy usando para el video, desde para grabar la cámara, la luz, el micrófono, el tripié, los tenis, todo, todos los links van a estar abajo por si quieres pasar a comprarlos por si te interesa saber el precio, las especificaciones, te lo dejará todo acá abajo. Y pues también evidentemente están mis redes sociales, así que las puedes ir a checar y seguirme y cualquier eventualidad me la puedes ir a preguntar ahí, directamente por mensaje privado. Y no tardaremos mucho en contestarte tus dudas. Ahora sí, vamos a empezar con el video. Hoy vamos a platicar sobre las similitudes y diferencias sobre las Predator 18 más o 18 plus, como le quieras llamar, a las 18.1. Los dos son modelos de gama alta, los dos son utilizados por jugadores profesionales. Entonces, pues, nada más vamos a empezar. Primero que nada, vamos a platicar sobre las similitudes en lo que son realmente iguales. la construcción. La construcción realmente es la misma que consta de dos materiales. La nueva tecnología Control Skin y la tecnología de siempre que vendrá siendo el Primelit, que es el material tejido. El Control Skin es un upper tejido entre material sintético y tejido que recubre completamente el Primelit. Entonces, pues, evidentemente eso es igual. Otra cosa, la suela. La suela es idéntica. Es la Control Frame de Adidas. Es una combinación entre tacos cónicos y tacos laminados. Evidentemente aquí, pues, hay una diferencia del cromado, pero ya hablaremos de eso. Están un poco usadas estas y por eso se ven así. Pero, en realidad, es lo mismo. La construcción interna del zapato también es lo mismo. Tiene el mismo acolchonamiento acá. Vamos a hacer un poco de zoom aquí. Es exactamente el mismo. Muy bien padeados los zapatos. Entonces, pues, yo creo que nada más hay igual. Yo creo que, aunque no parezca hay más cosas diferentes que iguales, ahora vamos a pasar a las diferencias. Ok, ¿qué es lo primero que ven? Y si les digo, ¿cuál es la principal diferencia que decían? Sí, evidentemente, las punto uno traen agujetas y las punto no punto. Las plus, las más, no traen agujetas. ¿Podrá ser una diferencia abismal? Sí, pero también es abismal en el precio. Aquí en México, estas actualmente, si vas a comprarlas a una tienda, valen 5,500 pesos. Que estamos hablando de aproximadamente unos 2,000... Ay, caray, no, no, no. Unos 260 dólares, más o menos. Y estas aquí, en la Ciudad de México, en todo México, si las quieres comprar en internet o en tienda, valen nada más y nada menos que 9,500 pesos. Así que estarías pagando aproximadamente unos 410 dólares por estas botas. Correcto, es un precio realmente ridículo, que no vale la pena hacerlo. Entonces, lo primero que les digo, no compren esto ni esto en las tiendas. Tache, no lo hagan. Por el mismo precio. La verdad es que son 4,000 pesos de diferencia entre estos y estos aquí en México. Es realmente una barbaridad. 9,500 pesos por unos zapatos. ¿Estás de acuerdo? O sea, no. No, no, no me cuadra algo. La verdad es que ahí nos quieren robar un poco de esos, pero no lo vamos a permitir porque somos más inteligentes que ustedes, habidas México. Lo que podemos hacer, evidentemente, si lo van a comprar en línea, les comento. Acuérdense, 4,400 pesos estos zapatos con personalización y envío y estos valen 5,500. Te pueden salir en 3,000 pesos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, regresando a las diferencias. Agujetas, no agujetas, agujetas. ¿Qué te proporcionan las agujetas? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Las agujetas te proporcionan un lockdown, un ajuste realmente personalizado. Si estás un poco cansado y te sacan el partido, realmente lo único que haces es desabrochártelas y ya las aflojas y punto. Si quieres realmente tenerlas muy apretadas, pues nada más. Las aprietas y ya está. En cambio, acá como lo decía en el unboxing y la review, que les voy a dejar un link aquí arriba. Como te queden, como te van a quedar, evidentemente. No puede haber personalización. O sea, el ajuste realmente es bueno, pero es muy apretado porque tiene que ser así para que no se te salga ni se te mueve el zapato en una bota sin agujetas. Entonces, te puede resultar muy cómodo, pero a la vez muy incómodo. Depende de los gustos. Es una bota que de plano no se te va a salir, pero de plano no la vas a poder personalizar el ajuste para nada porque no tiene las agujetas, evidentemente. Entonces, pues, esa es la principal diferencia. Las agujetas, estas, como te las pongas, como te van a abrochar siempre. En cambio, estas, como te las pongas, como te las vas a poder abrochar como tú quieras. Entonces, ahí hay una diferencia. La siguiente diferencia más notable, entre comillas, vendría siendo la suela, que diga la plantilla, perdón. Estas traen una suela de boost. Es un material que realmente parece un icel, pero no es un icel, que acochona, entre comillas, mucho mejor. Les funcionó perfecto. Yo uso ultra boost para correr, para andar. Buenísimo. Un material, la verdad, es que muy cómodo. Lo utilizan para darle un poco más de hype a estas botas. Realmente no lo sientes. O sea, yo los he usado y pues no. Pero pues es eso, ¿no? Que estas traen, son un poco más gordas que estas. Y estas son comunes y corrientes plantillas. Estas te vienen con un par de plantillas extra, como son estas exactamente iguales, muy X. Como las de siempre, ¿no? Entonces, pues, es la otra diferencia. Las plantillas, unas son boost, otras no. Nada del otro mundo. Vamos a ver la siguiente. Y por último, lo que vendría siendo las diferencias estéticas. En cualquier color de los 18+, vas a tener el mismo color que obtienen estas, pero en un color un poco más mate, más sólido. En realidad acá es un cromado espectacular. Como pueden ver acá la diferencia es muy amplia. En aquí, en las 18+, de este pack, es dorado completamente acá. Y el negro es realmente brillante. Acá es mate, un poco más opaco el color. Como les decía, este es mucho más cromado, más bonito a la vista. Y realmente, pero eso no tiene nada que ver en el performance del zapato. Entonces, pues, yo creo que es todo. Diferencias y similitudes. Y ahora sí vamos con la pregunta del millón. ¿Cuáles me recomiendas? ¿Cuáles me compro? ¿Cuáles valen más la pena? Ok. Como siempre, la respuesta es depende de tu gusto. O sea, yo creo que digo, ya hablamos del precio en México, se me hace una barbaridad. Pero, hablando en precio de Estados Unidos, estas valen 300 dólares y estas valen 225 dólares. 75 dólares de diferencia, 1.500 pesos. Es una amplia diferencia, aún así. Pero, en distintos colores, pues, realmente agarran una muy buena oferta. O sea, ya la verdad es que, a menos de que los compres el mismo día, a la misma hora, te van a salir ese precio. Tienes que buscarle. Hay que buscarle. O sea, por eso yo me compro más zapatos al precio de que una persona no les puede comprar unos. Entonces, hay que realmente buscarle en las tiendas la manera y en dónde. Entonces, pues, yo creo que valen más la pena el dinero estos. Y por el puro hecho de las agujetas. La verdad es que las agujetas, me voy a decir, me manchan aquí. Es un parote, realmente. O sea, el poder ajustarte las agujetas, ajustarte el ajuste de cómo sientes la bota respecto al zapato, me parece sin precio, ¿no? Pero si realmente quieres una bota sin agujetas, si quieres probarla, me parece que esta es la mejor opción. Habrá que probar las Nemesis, pero me parece que estas están mejor hechas incluso que las X18. Digo, las tengo que probar, no daré mi opinión hasta que realmente las pruebe. Pero si quieres unas zapatos sin agujetas, las puedes encontrar a muy buen precio en Football Emotion. Y estas en Keeper Sports las puedes encontrar también bien baratas, con opciones para comprártelas con el guante y así. Entonces, pues, ya es cuestión de gustos. Ya les dije las características que tienen iguales y diferentes. Es cuestión de ti. Coméntame, ¿tú cuál te comprarías y por qué? Entonces, pues, yo creo que es todo. Yo soy Matías Futbol. Acuérdate de dejar tu like y suscribirte si no lo has hecho. Realmente hacemos videos parecidos a estos en Cade Siempre. Entonces, pues, yo creo que nada más. Nos vemos en el siguiente video y yo soy Matías Futbol.